¿Cómo se vale? Hola amigos Bienvenido a otro video más de una trabajadora chapina De trabajadora chapina Aquí tenemos a un trabajador chapín Ajá, un trabajador chapín, puro chapín guatemalteco ¿Originario o chapa? No, originario porque yo nací aquí en Guatemala Pero no persistes Solo que llevo sangre así como como estadounidense o salvadoreño o algo así ¿Puedes hablar inglés? Sí, algo así ¿Habla inglés si quieres? ¿Y puedes hablar en lengua? No, eso sí no Bueno amigos, espero que los canales de este video puedan suscribirse al canal de Un trabajador chapín Si tienes como enseñar el logotipo de tu canal lo puedes enseñar para que mire bien el logotipo de tu canal Vamos a ver, yo creo que sí, ahorita vamos a ver Vamos a mostrar ¿Y grabar hacemos cuando termina esto? Sí Entonces ahí están dando los pechos Miren, miren, miren Moven los pechos, miren Miren, por lo que se quieren enamorar de él, miren No, pero solo que primero tienen que esperar a que les pegue la mujer Ah, sí Ja, 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 ja Ya Ahí tenemos a la esposa Hola Jessica Judit Mas Ramírez Vas de Lara Ajá, de Lara Ramírez de Lara Agarra, miren, no bates de Lara Y aquí tenemos a quién, mamá Y aquí tenemos a quién De Lara tiene que ser casada Y no se van a casar Por si alguien nos quiere apoyar para casarlos Y amarlos de por vida Pues apóyanos, baba Y le ponemos la soga al cuello a mi hermano Y a mi cuñada Miren, ese es el mueble Que le hizo mi hermano A mi hermana Y a mi hermana lo está amueblando Por si ustedes creen que un mueble de esos Sale a como a 5 mil ¿Cuánto? 3 mil 500 Como dijo doña Liona, con eso no alcanza Con 50 mil dólares sí me alcanza Entonces ahí está el mueble Está muy bonito, la verdad yo sí quiero uno Pero por falta de dinero no se lo encargo Porque anda queriendo Mucho pisto, yo no lo tenía Porque es mi honoria Entonces ahí está igual Hermanita García 502 Y igual como un trabajador chapín Miren, ve Miren, miren Uy, 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 uy Ella es hermanita García 502 Ya todos conocen a mi hermana Así que pueden seguirla apoyando también a ella A ustedes, seguirse suscribiendo Que es nuestro anhelo Que estos dos canales lleguen a su meta Y mi cuñada no se apura A enseñar el logotipo de su canal Bueno, todos modos en otro video Ajá Pero como les digo Un trabajador chapín Suscríbanse por favor Y aquí está un regalo Que nuestra hermosa suscriptora No sé si me dijeron que le diera el nombre No se va Le mandó Hasta hoy se lo entregué Porque no estaba Ahí está, miren Gracias Gracias Gracias, porque no me dijeron Si le dijera el nombre Pero yo se lo estoy entregando Muchas gracias por apreciar a mi hermano Y a mi familia Se le agradece de todo corazón Así dejamos este video por aquí Adiós Adiós Dios que la bendiga